El arzobispo de Milán, el cardenal Ángelo Scola, nació hace 71 años en Malgrate, en el norte de Italia. Es el pequeño de dos hermanos. Su padre era camionero y su madre, ama de casa. Conoció a Benedicto XVI hace más de 40 años. Entre 1986 y 1991, Scola fue consultor en la Congregación para la Doctrina de la Fe, que presidía a Josep Ratzinger. Comparten la pasión por la teología. El cardenal Ángelo Scola fue editor de la revista teológica Comunio, una publicación fundada por Josep Ratzinger y otros teólogos en 1972. El cardenal Scola fue miembro del movimiento Comunión y Liberación y reconoce que el fundador de este movimiento le ayudó a redescubrir a Cristo en su adolescencia. Cuando tenía entre 14 y 18 años, era el hijo de un obrero, un socialista convencido y eso tuvo mucha influencia en mí. Progresivamente me fui alejando del cristianismo y me acercaba a presupuestos más sociopolíticos, más orientados hacia el Partido Comunista. El encuentro con don Giussani me hizo redescubrir la belleza de las enseñanzas de Cristo. Su vida está marcada por el estudio y la investigación universitaria. Fue profesor en Friburgo, Suiza, y rector de la Pontificia Universidad Lateranense de Roma. Es usuario activo en Twitter, donde suele citar tanto frases del Evangelio de San Lucas como versos del poeta Rainer María Rilke. Subtitulado por Jnkoil